TEN CUIDADO CON LA PREPARACIÓN DEL ARROZ Yo soy Carlos Sanz y esto es InfoSalud Uno de los patógenos que suele afectar el arroz es Vasillus cereus Para prevenir la contaminación, los expertos aconsejan hervirlo en pequeñas cantidades Y reducir el tiempo de almacenamiento Tras hervir o bien se mantiene caliente y se consuma al momento O se enfría en la nevera en las 2 horas siguientes Debe evitarse almacenar el arroz hervido a temperatura ambiente o en condiciones de calor El problema radica más en la forma en la que el arroz se enfría y luego se almacena La bacteria puede sobrevivir en el arroz incluso si se cuece a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados Si el arroz se enfría y almacena a temperatura ambiente La bacteria germina y se pueden producir enterotoxinas que permanecen en el alimento incluso después de recalentar Por este motivo, es recomendable comer el arroz tan pronto sea posible después de que se haya cocinado Pero es seguro, si se almacena en la nevera de forma inmediata en un recipiente hermético Cuando se piensa consumir, debe cocinarse a fondo, ya sea en horno o en microondas o freír en aceite caliente Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud Recuerda que para tus preguntas o sugerencias puedes escribirme a través de la cuenta del twitter ArrobaSanzOficial Y nos escuchas a través de PositivaRadioFM.com Y cortesía de esta tu emisora Música 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 Música